Ya pues este es el capítulo número 5 de los podcasts del canal de Mr. Roca. Y resulta que es un video especial para mí, un capítulo especial, porque voy a responder preguntas que me hicieron en TikTok. Normalmente lo hacía por Instagram, pero como TikTok está funcionando tan bien, así que como respeto y como buena onda, me alegro mucho. Voy a responder la mayor cantidad de preguntas, no sé cuántas son, voy a cachar cuántas son, y ahí las voy a responder. Ya, estaba cachando la historia que subí ayer, y son 90 preguntas. Veo difícil que las pueda contestar todas, pero seguramente algunas se repiten, porque la gente siempre como que pregunta la misma hueá al final. Mi hermana, puta, la primera pregunta de mi hermana. Oye, cuenta cuál era tu sobrenombre o cuáles eran. Si no las dices, las voy a decir yo, la hermana del año, dice mi hermana. Bueno, eran varios, me pongo nervioso. No eran varios, pues en edad, ¿cachai? Como, por ejemplo, me decían el jirafa, cuando era chico, cuando iba como en tercero, cuarto básico, porque era como alto. Bueno, sigo siendo alto, pero era más grande que el resto de mis compañeros, y tenía como el cuello largo, me decían el jirafa. Después me decían el caballo por los dientes. Me acuerdo que, no sé por qué, cuando estaba haciendo la primera comunión, no sé por qué a alguien se le ocurrió, güey, de que era el coyote López. No sé por qué me pusieron todo, me hacían el coyote López. Después, cuando llegué al Duoca a estudiar comunicación audiovisual, yo siempre andaba como peinado con gel, y unas minas me pusieron el peineta, no sé por qué. No sé, bueno, ya, lo voy a dejar ahí. Ya tiré varios, así que no pueden decir que no dije nada. Parece que estoy hablando muy cerca del micrófono. O le voy a bajar un poco el volumen, a ver. Di lo mismo, pero en alemán. ¿Cómo? Ya, qué mangueado en los videos, porque dicen que tengo que hablar alemán. ¿Algún día os prometo que voy a hacer un podcast entrevistando a alguien? Solo en alemán. Pero hoy día solo es penca, pongo. Y que creí que el weón al final, con la anécdota. ¿Cómo ha sido tu proceso de crianza estando separado? ¿Y cómo sé que estoy separado? Que los weón es sapo. Ah, es una mina, parece. Ah, leo los nombres de las personas, ¿no? Bueno, mi hermana se llama Jessica López. Jessica Mabel López. A ella le encanta su segundo nombre. La del proceso de crianza se llama Annie Olivos. Igual son temas personales, como que preferiría no hablar mucho de esas cosas. Aparte que me puedo meter en problemas, no quiero, pero ya como los niños eran muy chicos, entonces yo creo que para ellos lo normal fue eso. El más grande alcanzó a vivir conmigo, pero para el otro, para el más chico, es como normal porque siempre fue así. Él no tiene recuerdos de que yo haya vivido con él, por ejemplo. Entonces, obviamente no es lo ideal, pero a veces mejor eso a que los niños estén como absorbiendo como puras peleas y mala onda. O que los niños vean que los papás de los amigos como que andan de la mano, se quieren y sus papás no. Yo creo que eso le hace más daño a los niños que ver papás separados. Usuario número y sale un número weón eterno. ¿En qué trabajas? ¿Cómo haces? Lucas en Alemania. Trabajo en el área audiovisual. Ahora trabajo en el área audiovisual y soy el encargado de las redes sociales de una empresa grande, pero siempre he estado vinculado y conectado al área audiovisual, diseño. Yo estuve diseño gráfico y comunicación audiovisual y ya, como he contado hartas veces, trabajé 17 años aquí en mi propio productor audiovisual con clientes y eso. Y uno de esos clientes me llevó a trabajar a su empresa. Y siempre me decía, te voy a llevar un día a trabajar conmigo. Y todos los weones me decían lo mismo. Yo ya no le creía a nadie. Entonces un día el weón me llamó y me dice, oye, ven a conversar, estoy en la empresa. Me dice, no voy a cargar más. O sea, ya llevaba un par de años. Y me ofreció un sueldo, tiempo completo. Y lo mismo que se hace, pues la única weón que se hace, pues video y le metió el tema de las redes sociales y eso. En eso me ganan los poros. La pregunta es, ¿has trabajado de locutor? Porque tiene un tono súper parejito y que agrada escuchar. No, nada que ver, no, nunca he trabajado como locutor y tampoco me interesaría, la verdad, trabajar como locutor. A no ser que me dejaran hablar así como hablo normalmente. Pero como un locutor. Es que cuando tú me decís locutor a mí, yo me imagino los weones de los años 80. Así que hablaban todos así como Enrique Maluenda y esa poeta no me gustaría. Sabes que no voy a leerlo el nombre, porque si no se va a alargar mucho el video. ¿Cómo es la situación política en Alemania? A diferencia de acá, a diferencia de Chile, es que está todo mucho más estable. Y por ejemplo, cuando hay protestas, se toman de otra manera. O sea, hay protestas, han habido protestas como violentas, porque aquí la gente acepta más las diferencias. O sea, acepta y tiene como en su disco duro, ya tiene asumido y aceptado de que hay otra gente que piensa diferente, que tiene otras creencias. Nada, porque hay como minorías, mayoría, hay gente más radical, otros no. Entonces aquí como que se acepta que todos no pueden pensar igual. Y yo siento que esa cuestión en Chile como que se radicaliza más. Los extremos se ponen más extremos y miran al del frente casi como un enemigo, como con odio. Y eso aquí yo no lo veo en realidad. Hola, ¿te sigo hace un par de semanas? Sí, pues sí, estoy hace un par de semanas acá. Y tengo una pregunta, ¿por qué te fuiste a Alemania? Eso ya lo he contestado hortas veces, pero lo voy a contestar con mucho gusto otra vez. Porque yo me quería ir de Chile, sí o sí. No es porque le tenía mal a Chile, sino que tenía como... Me picaba el bichito por salir de Chile. Y tenía en vista Australia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, para los güeyones que vienen de YouTube. Esta respuesta la he repetido mil veces, pero bueno, es para la gente nueva. Y mi ex esposa me dice, ¿por qué no nos vamos a Alemania? Y yo dije, no sé, ni pico alemán, pero dije, ya, vamos a Alemania, va a cachar. Aprendí acá desde cero. Era como ir al colegio, era lunes a viernes de 8 a 1 a la tarde a clases de alemán. Dice, acá en TikTok tú puedes marcar al comentario, mantener presionado y responder con un video. Es más entretenido, según yo. Pero es que en realidad este video está pensado para YouTube. Es como un podcast largo de una hora. No sé cuánto durará esta web, una hora y media, no sé. Y después yo saco extractos chiquititos y los publico en TikTok. Entonces, así como tú decís, no me sirve porque no lo puedo poner en YouTube. Y en realidad yo soy de YouTube. Y yo estoy como colado acá en TikTok. Soy nuevo, llevo menos de un mes llevo en TikTok. Antes subí un par de güeyas. Lo mismo que subía como historia a Instagram, me lo subía a TikTok. Pero leía como las güeyas. Desde que empecé a subir este tipo de videos, como que el perfil creció. Dice, los comentarios lejos son los mejores complementos. Ideal de un video es verdad. Yo a veces, como te digo, el video de los sobrenombres, me hicieron llorar de la risa con los sobrenombres. Había, me acuerdo como de tres. Había un güeyán que era chico y le decían el jinete laucha. Ya no me río porque me reí tanto que ya. Hay otro que le decían el diario mojado porque no se le entendía nada. Había otro que le decían. Puta, no me acuerdo. Pero habían unos muy buenos, pero geniales. Me gustan mucho tus videos. Pregunta, ¿puedes hablar algo en alemán? Ya, dale con la güeya. ¿Te casarías conmigo si me tenías una pizza así gigante todos los días en la mesa? De más que sé. ¿Tú sabes si a ti te lo entierran hoy o a ti te lo entierran mañana? Qué ordinaria, lo dije. Hay una mujer más encima. Chuch. No, a mí no me entierran ni una güeya, así que no. ¿Cómo es el proceso de aprendizaje tanto tuyo como de tus hijos para aprender más idiomas aparte de los que ya tienen? ¿Se hace más fácil? Es que tenéis que pensar que para los niños, más chiquititos, no es como un estrés extra, ¿cachai? Estoy hablando como de los buenos que critico con todas las S. No, pero a veces hay que decirlo. No es como estrés extra. Para los niños es porque ellos absorben los dos idiomas así como sin darse cuenta, como automáticamente, ¿cachai? Como inconscientemente. Entonces para ellos no fue un estrés. En su cabeza ellos no estaban aprendiendo dos idiomas. Ellos estaban como absorbiendo que en la casa hablaban de una manera, en el colegio de otra. No, yo creo que para ellos no fue ningún como trabajo extra. Para mí obviamente sí, porque yo llegué a los 25 sin saber decir nada en alemán. Entonces claro que cuesta. Uno ya más viejo cuesta como agarrar otro idioma, ¿cachai? Pero es difícil que te salga sin acento porque ya era muy viejo. El vino chileno se conoce en Alemania. En todos los supermercados alemanes... Espérate, me voy a abrir el pantalón porque hoy día comí mucho. Me acabo de hacer una hamburguesita doble. Así que ya. El vino chileno se conoce en Alemania. En todos los supermercados alemanes hay vinos chilenos. De hecho, cuando yo llegué, en los supermercados más grandes, habían como esquinas especiales de vino chileno y decía, salía la bandera y decía Chile. Ahora en algunos supermercados todavía, estoy hablando media huevo, no. En algunos supermercados, en algunos supermercados todavía tienen rincones así, por ejemplo, de Sudáfrica, de España, de Chile, de Australia, ¿cachai? Algo que contar del idioma alemán, mi hijo cuando llegó al Instituto Nacional en séptimo básico tenía un ramo de idioma alemán y me contaba que no se le hizo difícil. Un poco complicada era la pronunciación. Depende, porque hay gente que tiene más facilidades para el idioma. Yo igual soy medio hueonado para el idioma, pero no soy vergonzoso. O sea, cuando yo llegué, apenas hablaba y me tiraba a hablar nomás. O por ejemplo, los carretes, hueón. Llegar y hablar con toda la gente, después un par de copetas. Entonces, hay que, mira, si habláis bien alemán, pero eres tímido y no habláis, no te atrevís a sacar la voz, no te sirve de mucho aprender alemán. Es mejor alguien que no habla muy bien, pero que se atreve a hablar, que se integra, ¿cachai? Yo creo que los alemanes valoran más a un hueón que no habla tan bien, pero que se integra y que se atreve a hablar y que mete la cuchara y que pregunta, que conversa a un hueón que habla súper bien y escribe perfecto, pero el buen está todo el rato en una esquina sentado y no habla con nadie o no se atreve, ¿cachai? Porque no te integráis al final. Y aparte de los alemanes, yo me he dado cuenta de que valoran mucho cuando la gente se esfuerza, cuando ven que a alguien le está poniendo ganas, que a alguien se esfuerza en tratar de aprender, en decir las cosas y preguntas, como que ellos valoran mucho eso, porque hay alguien de otro país que se está interesando en su idioma. Entonces, yo creo que en todos los idiomas pasa eso. Si tú ves que alguien se está esforzando para aprender tu idioma y como que está interesado y como, no sé, le está poniendo ganas, como que uno tiende a aceptarlo mejor, ¿cachai? Y a ayudarlo si es necesario. Buena, buena, me cagué la risa. Suerte y abrazo de un chileno de Chile. ¿Y de qué te cagaste la risa, hueón? No caché, pero igual buena onda. Oye, bueno, irse a cagar para Alemania. ¿Cómo es esa hueá? ¿Irse a Alemania quiere decir? O es por el video que subí del water del baño. Yo creo que si iba a Alemania a un país estable. Mucha gente me pregunta, ¿cómo está Alemania para irse? Y yo les pregunto de vuelta, pero ¿a qué? O sea, ¿qué es lo que pretendís tú? ¿A qué te venís? Si venís a estudiar, a trabajar, si venís casado, si venís soltero, si tenís 20, si tenís 40, si tenís profesión, si no tenís profesión, ¿cachai? Es difícil, o sea, como dar como un plan. Un plan no cabe para todos. Cada persona tiene su... Hay gente que tiene pasaporte, por ejemplo, europeo, alguna cosa. Obviamente a esa gente se la hace más fácil, pero es difícil como meter a todo un saco, decir, sí, vengan, pero todos no vienen a lo mismo y en las mismas situaciones. Dice, yo me pregunto por qué me sale siempre igual vacanere agradable. Yo empecé hace tres semanas a subir video acá y mucha gente me comenta, ¿pero por qué, hueón, me salía cada rato si yo ni te sigo, chich? Parece que TikTok me agarró buena onda. O a lo mejor hay un algoritmo chileno por ahí, no sé. Copete favorito de Chile, aparte el vino tinto de la piscola, pero así a ojos cerrados. ¿Qué es lo que menos te gusta de Alemania? Es difícil porque hay mucha gente que tiene como una caricatura en la cabeza de que el alemán es frío, es pesado, ¿cachai? Y nada que ver, yo lo encuentro aquí. Claro, hay hueones fríos, hueones pesados, pero eso hay en Chile también ahí, en todas partes. Entonces, yo creo que es un mito. El alemán en general es bueno para el hueveo, es bueno para reírse, ¿cachai? Pero claro, tienen sus cosas culturales que son diferentes a nosotros. Por ejemplo, esto de que de cierta hora para adelante no se puede, hueón, olvídate que puedo salir al balcón a conversar, ¿cachai? Nada, ese tipo de cosas así, como que, por ejemplo, vivir en Alemania y tener un balcón no te sirve de mucho, la verdad, porque no lo podías usar como en Chile, que hacía un carrete y la gente está conversando hasta las 3 de la mañana en el balcón. Aquí no se puede hacer eso, hueón. Como que no... O incluso tener casa con patio, tampoco podéis meter mucha bulla. Entonces, ya en realidad son detalles, no hay nada grande así fuerte que me moleste a Alemania. Si no, ya no estaría acá, me hubiera ido hace rato. O sea, es como que es un país que... que tiene una estabilidad y tiene como... Si yo meto todo a una balanza, a una bolsa, claro que salen mil veces más cosas positivas que negativas. O sea, por algo estoy acá, ¿cachai? Y por algo me gusta que mis hijos se críen acá, ¿cachai? Por ejemplo, lo he dicho hartas veces, me molesta mucho el tema en Chile de la política de que empiezan a meter a los niños, le empiezan a meter hueá en la cabeza, a los niños desde muy chico y lo empiezan como a adoctrinar de los dos lados, ¿cachai? Y los llevan a las protestas y los niños se meten en conversaciones políticas, los hueones no tienen ni idea de lo que están hablando, no están repitiendo como loro, ¿cachai? Lo que los papás dicen o lo que, no sé, lo que escuchan por ahí. Y eso me gusta acá, que mis hijos están creciendo totalmente limpios y sanos de toda esa mierda, basura política. Entonces esa es una de las cosas que me gusta mucho acá, que mis hijos están creciendo lejos de todo ese odio, de toda esa contaminación. Yo creo que esa hueá, si un niño tú le metí basura desde chiquitito en la cabeza, va a ser un adulto, hueón, desequilibrado, ¿cachai? Porque va a estar totalmente cargado para un lado, y no va a ser capaz de aceptar de que al otro lado también hay gente buena, ¿cachai? Que al otro lado también hay gente con buena idea. Entonces, no sé, ese como radicalismo que hay en Chile, que se ha ido poniendo peor, encuentro yo. Puta, gracias a Dios, mi hijo está lejos de esa hueá. Momento en que te diste cuenta que estarías viviendo bien en Alemania. Desde el principio, porque yo creo que el país no es el que te da la oportunidad de vivir bien. Eres tú mismo, tu actitud, ¿cachai? Así que tú vas con buena actitud. Si yo estuviera en China o en cualquier parte del mundo, con una buena actitud, tú puedes lograr como cosas buenas, ¿cachai? Si tenés talento, si eres trabajador, si eres, no sé, respetuoso, hueón, si eres, no sé, si tenés una actitud positiva, ¿cachai? Claro, no es que sea malagresiva con Alemania, pero yo le encuentro más mérito a lo que hace uno que a lo que te ofrece el país, ¿cachai? El país te ofrece las oportunidades, las oportunidades están ahí, ¿cachai? Y uno es el que se preocupa de tomarlas, de moverse, ¿cachai? Nadie va a ir a la casa a ofrecerte trabajo. Entonces, depende de uno, eso no tanto del país. ¿Es verdad que están desabasteciendo Alemania? No, para nada. Bueno, cuando fue la opción del corona, claro que había un problema en el supermercado. Cuando empezó la guerra urana, sí, había como cosas que faltaban. Por ejemplo, aceite, no había aceite en ningún supermercado. No sé por qué se agotó el aceite, no sé por qué motivo, pero no, no hay que ver. ¿Cuál es tu plato de comida favorito de Chile y uno de Alemania? Y lo mismo, pero con un restaurante. La comida chilena, no soy tanto de comida, me gustan más los sándwiches chilenos, así como los churrascos, los lomitos, los completos. Soy más de eso, de esa comida chilena, que de comida así. Claro, me gustan todas las porotas, me gustan las cazuelas, las cosas, las cosas con marisco, me encantan. Pero yo soy más de sándwich chileno que de comida chilena. Y de acá me gustan todo lo que son las salchichas, ya, ya no van a faltar lo bueno, ya no van a ser así. Las salchichas bacanes que hay acá, de hartos tipos me gustan. El schnitzel, que es ese como chancho apanao. Y me gustan las combinaciones de sabores que hacen acá. Aquí al principio como que lo encontraba raro, pero me gusta así como cuando combinan cosas dulces con cosas saladas y a los platos salados le meten guindas, ¿cachai? Es rico, me gusta eso. Me costó acostumbrarme, pero me gusta. Cristiano o Messi, pero en qué, por ejemplo, en actitud, prefiero a Ronaldo. En realidad, cristiano, porque Ronaldo para mí es el de verdad, el fenómeno, el brasilero. En actitud y en como lucha y cosas así, en corazón, cristiano, pero mil veces. Y en talento, Messi tiene mil veces más talento que Ronaldo. Ronaldo es un tipo que llegó a ser así por entrenar, no más por de aperrado, así de ganas, ¿cachai? Él decía, quiero ser el mejor y ya. El look es por John Wick. Tengo, mira, y yo mismo le contesté, tengo ese look de toda la vida. Así que nadie en la web. Consultar por cómo ellos asumen lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial es difícil. Cuando yo llegué a Alemania me di cuenta de que había como un sentimiento de que la gente le daba vergüenza sentirse como orgulloso de ser alemán, sobre todo los más jóvenes, como que les daba vergüenza. Yo nunca vi una bandera alemana, ¿cachai? Entonces yo cuando llegué acá había sido el mundial de, yo me vine en el 2002, había sido el mundial de Corea-Japón. Y yo alcanzé a vivir el mundial acá del 2006 y yo justo no vino a Chile. Yo dije, va, en Chile estoy en Alemania, la raja, el lago de lujo. Y ahí fue la primera donde yo vi un cambio, que la gente se atrevía a poner bandera alemana en los autos, a andar con la bandera, a pintarse la bandera en la cara, ¿cachai? Entonces yo ahí, o a lo mejor siempre así por los mundiales, no sé, pero yo como no había estado ni un mundial acá, yo ahí noté un cambio. Y de ahí para adelante como que noté que la gente le daba como, no, le daba vergüenza mostrarse como nacionalista, ¿cachai? Pero en el buen sentido de la palabra. Pero me da lata eso de que muchos jóvenes se sienten como con vergüenza. Me da lata a mí que hay tantos jóvenes acá que sienten como vergüenza de ser alemanes por lo que pasó, ¿cachai? Y todos saben lo que pasó. Pero encuentro que no, no tiene mucho sentido porque son cosas que pasaron hace tanto tiempo, ellos no tienen ninguna responsabilidad y la responsabilidad de los jóvenes es lo que va a pasar de ahora en adelante, ¿cachai? Entonces, no sé. Y hay gente que se aprovecha de eso, hay gente extranjero que se aprovechan de eso y cuando un alemán, un alemán muestra un poco de nacionalismo, al tiro lo apuntan con el dedo para que el juguente se sienta mal y se sienten mal porque como que no se atreven mucho a decir, a viva voz que quieran a su país, que aman a su país, que están orgullosos y en realidad los alemanes se deberían sentir orgullosos a su país porque es el tremendo país y me delata que hay mucha gente que no se atreva a decirlo, hay gente que nunca lo dice pero cuando tú entras un poquito en confianza te dan su opinión y dicen, claro, Alemania es un país bacán y se sientan orgullosos de ser alemanes pero muchas preguntitas así con emoji tiempo de adaptación en Alemania ah, son tres preguntas me hizo este ah, es una mina, perdón Silvia Mesa tiempo de adaptación en Alemania depende en el idioma uno aprende muy rápido al principio porque como no sabís nada entonces todos los días aprendís palabras nuevas y escucháis cosas y sabéis lo que significa aprendís entonces en el idioma para las cosas básicas hasta cierto punto aprendís rápido después cuando entra a la gramática ahí como que se pone lenta la cosa y como que te tranca pero ah, bueno, en general depende mucho es que es lo mismo no podéis decir por ejemplo yo tengo he conocido chilenas casadas con alemanes de que el weón iba a trabajar y estaban todo el día en la casa después tenían hijos y estaban todo el día en la casa cuidando al hijo que adaptación puede tener una mina así o una persona así o incluso conocí hombres también una vez conocí un chileno que tenía tan malas weas y voy a contar dos o tres weas que le pasaron el weón llegó a Alemania y el primer día estaba casado con una alemana y año nuevo estaban en un puente tirando fuego artificial las doce y estaba el jefe de la esposa y la esposa le dice mira te presento a mi jefe y el jefe era gay entonces el jefe llega lo agarra y le da un beso al lado que el weón llegando a Alemania le dan un beso al lado casi después otra vez él le hacía el aseo le limpiaba la casa a la vecina que era una viejita para ganarse unos euros extra y estaba en la puerta al frente de su departamento entonces le consiguieron esa pellita ese pituto el weón le limpiaba la casa como una vez a la semana y le pagaban y un día se supo que mataron a la señora a la señora a la que él le hacía el aseo entraron a la casa y la mataron y resulta que imagínense la casa de la señora estaba llena de las huellas digitales de este weón porque el weón le hacía el aseo entonces se lo llevaron preso detenido y él tuvo que explicar que en realidad él trabajaba en negro y en realidad eso estaba lo mismo mucho mejor reconocer que estaba ahí trabajando en negro a decir a que mataste a una persona y después otra vez el weón llegó a la casa y le habían sacado a la puerta imposible en Alemania le sacaron la puerta del departamento la dejaron al lado y le robaron toda la weón bueno a ese weón le pasaba lo mismo la esposa trabajaba y el weón estaba todo el día en la casa sin hacer ni una weón entonces qué adaptación es muy difícil adaptarse si está ahí todo el día en la casa la segunda pregunta ¿te han defraudado chilenos que hayas encontrado en Alemania? sí obvio que sí hay chilenos que me dan vergüenza así lo digo así abiertamente he conocido un par de chilenas acá casas con alemanes de que agarran una onda que no me gusta para nada que se ponen de partida son minas que no trabajan acá que están todo el día en la casa algunas con hijos otras ni siquiera y se dedican a jactarse en las redes sociales del auto y por ejemplo van todo el día al gimnasio y ponen en Facebook ay amiga si yo puedo tú también puedes y yo veo a las amigas que les comentan me meto a los perfiles y claro son minas que se nota que tienen una vida que no tienen mucho tiempo libre entonces están un poco más descuidadas pero tienen otra vida son minas que están todo el día sin nada que hacer entonces ay amiga anímense vayan al gimnasio pon los pies en la tierra si tú no tenías nada que hacer las minas en Chile sí o se jactan muchas de las cosas que tienen y en realidad ni el cepillo de dientes que tienen se lo han ganado y chileno acá he conocido hartos chilenos penca hay muchos chilenos penca que vienen con la paraca que se cree como el mino latino exótico se pueden ir a la chucha todos esos hueones me cargan esos hueones chilenos como muy políticos y fanáticos también me he encontrado con mucho yo me he encontrado con chilenos acá cuando llegué a Alemania me presentaban yo llegué en el 2002 imagínense me presentaba con chilenos hola hola me llamo Roberto López hola yo me llamo Daniel y soy exiliado me decían y yo pensaba cuéntame en el año 2002 de qué exiliado me estáis hablando entonces gente así como muy pegado con el tema político o por ejemplo cuando pasó la hueá del octubre del estallido social aquí quedó la cagada con los chilenos los grupos de whatsapp eran puras peleas y posteaban puras hueás a mí me sacaron del grupo de hecho una vez me puse a discutir con una mina me eliminaron del grupo se rompieron amistades gente se salió gente que no hablé ni vi nunca más y gente que me caía bien entonces no sé ese tipo de hueá traer esos fanatismos para acá es estúpido cómo llegaste a las redes y lo que hice después no lo voy a leer porque me avergüenza cómo llegué siempre he estado es lo que dije el otro día y yo no estoy aquí por moda ni por yo siempre he hecho video toda la vida estaba metido en el tema he trabajado por ejemplo cuando llegué a Alemania armé mi productor audiovisual y viví 17 años de eso haciendo solamente videos por internet entonces siempre he estado metido en esa o sea yo estaba ahí antes que empezaron esta hueá de hecho yo ya hacía video yo me acuerdo de hecho en el canal hay unos videos que encontré unos casetas antiguos de los años 90 y yo hacía programas de televisión y me entrevistaba a mí mismo y me disfrazaba entonces yo me hacía una pregunta me disfrazaba en esa época no se podía editar entonces tenía que hacerlo con la cámara me vestía yo era el animador pero todo improvisado entonces decía hola nuestro invitado nos puede contar cómo ha sido su vida no sé entonces cortaba me cambiaba ropa cambiaba la cámara y le contestaba y eso era 10 años antes que youtube mucho antes entonces nada siempre he estado y antes lo hacía para mí esa hueá la veía yo no no tenía dónde postear esa hueá pero ese video está por ahí está en mi canal porque lo subí me atreguía a subirlo es bien vergonzosa la hueá pero igual ¿tiene algún plus el chileno latino con la chica en Alemania o no pasa nada? sí, sí tiene claro que tiene pero depende más de la actitud de uno más de cómo se ve uno ¿cachai? porque por ejemplo uno como se ve podría ser turco podría ser italiano podría ser griego podría ser portugués podría ser hueá de cualquier lugar pero en la actitud yo creo que es como lo que llama la atención ¿cachai? porque el alemán es totalmente actúa de otra manera reacciona de otra manera ¿cachai? entonces por ejemplo el chileno el latino en general es como muy pasado a la punta encuentro yo como para jotear como de tomar de la mano y llevar o mirar o remunerme una mina bailando y la miran así con cara caliente ¿cachai? y uno es como más sobre uno como que analiza la situación ¿cachai? así como ve las posibilidades como un algoritmo hace una lectura ¿cachai? y mira de repente uno mira sin que la mina se dé cuenta que no la está mirando ¿cachai? y cuando uno cacha que como que sí puede ser ahí uno empieza como a dar más señales mirar más fijo ¿cachai? hasta que uno se acerca pero uno se acerca así no como es baboso uno se acerca como hay muchos latinos acá que uno ve que va así de mina en mina y todos lo mandan a la chucha entonces al final las minas ven esa las minas ven que ese modelo le han dicho que no 10 minas entonces si vienen de mí también lo voy a mandar a la chucha entonces en cambio el chileno es como más no sé es más sobrio ¿cachai? como que no es tan baboso y yo veo mucho latino acá así baboso y como arrastrado y las minas como que le subí el ego como que ay está loco por mí ¿cachai? no está la chucha ¿tomáis 11? a veces a veces todavía tomo 11 pero generalmente no generalmente llego y ceno o como así en la noche y ya pero hay veces que me doy me doy como una cena 11 entonces me hago unos pancitos con paltita con jamón o con huevo o cosas así pero a veces sí pero ya perdí la costumbre lamentablemente me encantaba esa porque esa es una también es una tradición más de familia para sentarse a la mesa tomar 11 ¿cachai? con salami quesito tecito ¿cachai? a veces lo hago con los niños o solo pero sí he perdido harto esa costumbre que me encanta deja el link de tu podcast búscalo en Spotify y en YouTube YouTube Mr. Roca y ahí te va a salir los últimos cuatro videos que he subido han sido podcast antes de eso habían videos de vlog a mí sinceramente me gusta más hacer videos en la calle más que esto así estar en una casa con luz y con un micrófono me gusta andar hueando en la calle con la cámara y como vloggeando y sorprendiéndome con las cosas que voy viendo que voy comiendo no sé a mí me gusta mucho más ese estilo video que este pero por el tiempo y funcionan bien es fácil grabarlo rápido y es fácil editarlo también ¿cachai? y como tengo poco tiempo me caen de perilla estos videos pero a mí me gustan otro tipo de videos ¿por qué usted que lleva muchos años allá ¿por qué no ha perdido el idioma de Chile? otros se van un mes y pierden el chileno yo te voy a decir por qué hueón es un hueón sí Héctor yo te voy a decir por qué porque resulta que como yo vivo en un país donde no se habla español entonces es más difícil que perder el acento yo tengo un amigo vecino que se fue a vivir a España a Barcelona más o menos al mismo tiempo que yo y ese hueón no tiene pero ni una sílaba chilena para hablar pero yo creo que una vez es actor una vez lo contrataron para un comercial para hablar de chileno y le salió ¿por qué chai? como que tiene la hueá ahí en el disco duro pero él en el diario vivir habla como español ¿por qué chai? o por ejemplo la gente que se va a Argentina también agarra el acento porque está hablando todo el día y toda la gente habla español pero con otro acento entonces yo creo que ahí es fácil que se te pegue el acento pero como yo vivo en un país donde no se habla español y hay harto en latino pero cada uno mantiene su acento entonces yo creo que por eso igual yo sinceramente creo que aunque viviera en un país que se habla español no sé si se me pegaría el acento así tan fuerte como otra gente saludos para Don Gato ¿quién es ese hueón? vivero y paisajismo Don Gato saludos no sé quién chucha me están agarrando para el huevo en serio es hora de sacar el árbol compadrecito ya está ahí no sé si se ve está apagado el fin de semana están los niños y lo voy a desarmar con ellos porque si no es re fácil me ayudan a armarlo y lo tengo que desarmar solo no 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 fin de semana bien y ellos lo van a desarmar de hecho yo ando dando vueltas por el mundo y me cuesta un montón con las frases hechas como chucha la entienden en alemán en Alemania Ich lerne Deutsch o no era así Deutsch se escribe con T-S-S-H pero que si andáis dando vueltas por el mundo es difícil como que tenéis que estar en un país para empezar a agarrar el idioma si andáis viajando por todos lados es difícil como te podías aprender un par de frases aquí y allá pero tenéis que hablar con la gente tenéis que ir en el tren y escuchando sabiendo así lo que la otra gente va conversando tenéis que ver tele tenéis que tratar de entender las canciones pero cuando estás en un tiempo en un lugar te empiezan a saltar las frases que toda la gente dice y repite o tú decís esas frases se las escuchó una mina hoy día en el tren y ahora la está diciendo el weón del negocio o el mesero o la gente que está en la mesa al lado y así empezáis a aprender pero si andáis para todos lados es difícil me enganché contigo porque tu forma de hablar y vocabulario es igual que de un amigo es como escucharlo a él y me cae la raja por eso también te sigo muchas gracias oye pero no habla nunca alemán me tinca que ya van a seguir a mí hay gente que a veces hay gente tan agüiona de repente me comentan así como ah sí está ahí en la calle Alemania y para qué voy a andar mintiendo esa weá que vive en Alemania aparte que es como que denota así como que los weones piensan como que vi en Alemania una weá superior y es vivir en otro lado no tiene como el árbol de navidad estoy cansado jefe sí weón si el fin de semana lo voy a sacar sí o sí qué día esto cumple y qué edad tienes los cumplí hace poco tuve cumpleaños hace poco el 30 de diciembre y cumplí 47 años a mucha honra ninguna pregunta yo entro a matarme la risa nomás y a mirar soy superficial a veces de mis videos me da gusto que la gente lo pase bien y se ríe un rato a veces hay gente que me ha escrito que de repente no lo estaba pasando muy bien en youtube sobre todo que de repente estaban pasando por un mal momento y como que ven los videos y la alegré el rato la alegré el día y eso a mí como que el otro día alguien me escribió en youtube algo que me dio mucha pena en el comentario la persona ponía de que de que le daba como pena ver mis videos ahora porque resulta que su mamá veía todos los videos del canal y de hecho me dijo y cuando tú no subís videos se preocupaba y me decía pregúntale qué le pasó y así y me dice mi mamá falleció hace unos días me dice estoy así como súper triste esto fue los videos de chile me comentó los videos de chile y me dijo pucha ella le hubiera encantado ver estos videos tuyos en chile la cuestión me dio como pena yo dije pucha pero qué bueno que le alegré un ratito un ratito hacia una señora como que da gusto uno no dimensiona a veces hay gente que de verdad me ha escrito y me dice estaba mal y como que vi un video tuyo y me hiciste reír o estaba pensando en irme a Alemania y me motivé para irme como que por eso uno tiene que ser muy responsable con este tipo de cosas por ejemplo me voy a ir un poco para otro lado el tema de la música urbana hay muchos de esos cantantes que cantan mucho sobre droga delincuencia armas y cosas así y claro ellos se defienden diciendo ah pero es que es mi realidad yo tengo que cantar mi realidad está bien lo entiendo pero por otro lado tú tenés que tener claro de que hay muchos niños que te siguen que tú eres como su ejemplo como su héroe entonces si tú cantas ese tipo de cosas tú estás como persuadiendo al niño de que tiene que ser así también de que él va a querer ser como su ídolo como su héroe que eres tú yo creo que esos cantantes deberían ser un poco más responsables en ese sentido de en vez de ya es tu realidad pero en vez de hacer que los niños se quieren tú sabes que es una mala realidad entonces en vez de hacer que los niños se quieren esa realidad tratar de hacer que los niños salgan de ahí entonces yo creo que eso está malo no sé si son muy jóvenes generalmente son puros cabros chicos los gigantes entonces ellos como que no no asimilan de que tienen como un poder de poder empezar a desviar a los niños de ese mundo de esa dirección poder sacarlos de ahí y eso me parece penca ¿cómo crees que sería tu vida si no te hubiera ido de Chile? oh que buena pregunta bueno te felicito ¿cómo te llamas? lógico es lógica tu pregunta no sé es que es tan difícil como que cranearse y pensar qué hubiera pasado sí ¿qué hubiera pasado si nunca me hubiera casado? no tendría mis hijos es como difícil imaginarse a esta edad o a la edad que sea cómo sería tu vida de otra manera pero no sé seguramente hubiera trabajado tengo amigos que están trabajando muy bien en este ambiente seguramente hubiera terminado trabajando con ellos a lo mejor nunca hubiera armado el canal de YouTube porque mi idea era como mostrar la realidad de un chileno en Alemania entonces a lo mejor no estaría aquí hablando hueá pero buena pregunta algo fome sé que en Alemania se necesitan muchos técnicos ¿consiguiste tu residencia de esa manera? no yo trabajo en el área audiovisual no tengo nada que ver con esos hueones no tengo nada que ver con esa área pero he conocido mucha gente que se viene así con carreras técnicas y les va bien les va bien acá te has sorprendido en Chile después de tanto tiempo en el extranjero para bien y para mal mira todo lo que es como avances como de carretera y cosas así es un avance grande ¿cachai? porque cuando yo era chico por ejemplo para ir de La Serena a Viña era carretera de una pista para cada lado y siempre había un accidente no se demoraba no sé cuántas horas o te tocaba un camión adelante y cagaste no sé una hora de traer un camión entonces claro mejoraron los caminos todas esas cosas bien pero yo creo que hay cosas que en Chile han ido para atrás que han sido cambios para mal por ejemplo yo veo que por ejemplo los jóvenes muchos jóvenes no todos hay gente jóvenes bueno por ejemplo mi sobrino como conté el otro día que estudia es bombero trabaja mi otra sobrina trabaja en esos techos para Chile entonces es como súper rescatable eso pero hay muchos jóvenes que yo veo que perdieron como el respeto perdieron el respeto a los profesores perdieron el respeto a la autoridad a los mismos papás cachai no sé yo encuentro que hay muchos jóvenes los mismos pendejos que andan asaltando que andan haciendo encerrones que son menores de edad no tienen respeto por nada no piensan que detrás de esa persona hay una familia cachai por ejemplo le ponía una pistola a un caballero a 50 años todo lo que tuvo que pasar para que ese caballero tuviera 50 años imagínate la vida de una persona las cosas buenas malas los sufrimientos todo lo que tuvo que pasar a esa persona para estar ahí sentado en su auto a los 50 años y que venga un pendejo de 13 años y te ponga una pistola en la cabeza es como que puta no sé la mejor anécdota en Alemania oh es que son muchas no podría decir una pero la mejor anécdota fue obviamente cuando nacieron mis hijos esos fueron los momentos más bonitos para mí yo estuve ahí cuando nacieron y todo lo bueno entonces claro las anécdotas más bonitas han sido esas pero la mejor anécdota es que son muchas no te podría decir una que es la que yo me acuerdo que es la mejor necesito saber qué es lo que más te molesta de los alemanes y también de las alemanas en específico en otro video la dispaseaste me he dado cuenta que los alemanes tienen muchos cambios de ánimo no sé si yo he tenido como mala suerte pero me ha tocado conocer muchos alemanes de que son como weón así los estados de ánimo y cuando andan abajo como que te hacen sentir mal como que apenas te saludan ¿cachai? o de repente uno le dice hola buenos días buenos días y ni te miran así ¿cachai? y uno dice weón ¿qué te hice? ¿te hice algo malo? ¿qué pasa? ¿cachai? y es muy común acá me he topado con muchos alemanes hombres que tienen esa weón por ejemplo el día mismo en caballero del trabajo que es súper simpático weón así cariñoso es mayor debe tener 70 años y un día llegó abrió la puerta y dijo buenos días pero mirando para abajo no nos miró y cerró la puerta o de repente si me ha topado jefe cosas así de que uno pasa o a veces ni te responden uno cacha que hay una suma de que algo le pasa y está pasando por un mal momento pero como las reglas básicas de educación como decir hola chao gracias por favor por muy enojado que estés o por mucho que te esté pasando algo no se te pueden olvidar esas reglas yo siento que o me ha tocado mucho a mí ver eso de que el hombre alemán cuando está como pasando por un momento de bajoneado con muchos problemas como que se pone así te hace sentir mal a mí me hace sentir mal cuando alguien me responde así o me habla así si yo no le he hecho nada y las mujeres que te molesta de la mujer alemana hartas cosas hartas cosas por ejemplo mi carga buena de la alemana que entiende mucho cuando uno está saliendo con una alemana le encanta hablar de otros hueones de su ex de que ay que cuando salí con ese hueón y te hablan a veces hueás así como privadas sexuales de otros hueones y me ha pasado mucho o sea como que yo digo ya una a lo mejor esa mina era me iba a cagar en la cabeza pero cuando ya varias minas te hacen esa hueá es como y no digo que lo hacen de mala pero entonces para ella es normal hablarle a tu con el hueón que está ahí saliendo ahora o tu pareja actual de otro hombre hueón del hueón del anterior o no sé o de otro hombre a uno no le interesa saber esas hueás y si me interesara se lo preguntaría pero a mí y el problema ¿sabes cuál es el problema? que yo se lo he pedido le he dicho puta ¿sabes qué hueón? a mí no me gusta que me hablen de esas hueás le dije puta trata de evitar esos temas porque no me gusta no me hace bien me molesta la hueva y yo he mandado también a la chucha por eso mismo porque le he dicho por favor hueón córtala con esa hueá no me hablí de ese tema no me gusta andar escuchando cómo te puso el otro hueón ¿cachai? o no sé o no sé o que me hablís mucho de otro hueón no me interesa claro si me habláis de un tío de tu hijo está bien pero estoy hablando de temas así de ex y lo otro lo que más me molesta a la alemana es que la alemana se deja en querer mucho cuando otro hueón cuando alguien la jotea ¿cachai? ¿no? estén solteras o estén en pareja entonces de repente un hueón se la jotea mucho y ellas como que se dejan querer porque lamentablemente tengo que decir esto en Alemania la alemana hay mucha alemana que tiene una autoestima muy baja y siendo mujer así súper linda súper bonita inteligente con buenos trabajos pero tienen no sé por qué tienen la autoestima baja entonces necesitan de que se la joteen de que la espiropeen ¿cachai? yo siento que las minas tienen que tener ciertos filtros ¿cachai? no puede ser que te dejes jotear por cualquier hueón que eso le ocurra o sea y menos si tenéis pareja ¿cachai? entonces como y las minas dicen ay es que yo no hago nada ya pero te estoy dejando jotear en vez de decirle oye para la hueá se dejan jotear ¿cachai? no son capaces de poner así límites ¿cachai? puede ser que esa mina nunca te ponga el gorro que no se meta nunca con nadie pero igual el límite como que lo vais corriendo como que este es el límite de decencia y te pasáis ¿cachai? pero no es necesario darle un beso a un hueón o acostarse con un hueón para pasarte de esa línea ¿cachai? y me he dado cuenta que la alemana es muy así pero como te digo no es que sean malas personas ni malas mujeres sino que la cultura es así están acostumbradas a ser así y eso no me gusta ¿cachai? ha aumentado la criminalidad en Alemania bandas, drogas yo no he visto un aumento así grande, fuerte hay ¿cachai? obviamente hay pero yo no he visto una hueá alarmante ni una curva así para arriba en los 21 años que estoy acá claro, uno sabe que hay lugares donde mejor no ir a meterse pero yo no siento miedo acá te lo juro yo a veces me he topado con hueones que se supone que son malandras acá o a sectores que se supone que son peligrosos y uno pasa cagado la risa ¿cachai? como que no me los paseo a esos hueones los que se supone que son malos acá o que son como flightes la verdad es que no están discriminados en Alemania nunca me han discriminado en Alemania nunca nunca he sentido una discriminación en ningún sentido ni laboral ni racial ni de las minas ni de la gente hay gente eso sí yo lo he hablado con hartos extranjeros de diferentes países que el alemán mucho alemán tiende a pensar de que uno es ahuevonado cuando habla con mucho acento alemán ¿cachai? como que al tiro piensan así como ah este hueón no sé si salió de cuarto medio no sé qué se imaginarán y resulta que a veces da lata porque tú veis que gente te mira así como como que pensarás que uno ahuevonado porque habla así y resulta que uno tiene más estudio uno tiene más vida más mundo más educación que esa gente que te está mirando así porque uno habla con acento alemán ¿cachai? pero si yo lo he hablado con extranjeros y todos tienen ese sentimiento de que hay mucho alemán de que piensa que uno es tonto ¿cachai? porque habla así porque tiene un acento fuerte ¿cómo se dice mariposa? se dice Schmetaling ¿qué costumbres alemanas chocaron con tus genes y cultura chilena? ¿qué costumbre? la hueá de los zapatos por ejemplo me carga que me hagan sacarme los zapatos cuando uno entra a una casa te tenís que sacar los zapatos como que bueno no podéis decir no me los dejo no si entraste a mi casa tenés que sacarte los zapatos es una hueá que me carga sacarme los zapatos bueno estoy con zapatos ahora de hecho en mi propia casa solo y estoy con zapatos porque no me gusta sacarme los zapatos ¿qué otra costumbre? lo contesto una vez por ejemplo yo conocí una familia de que la abuelita la abuelita de esa familia pasaba la navidad sola a un kilómetro de la casa y el hijo con su familia y sus hijos su esposa y sus hijos pasaba la navidad a un kilómetro de la casa de la abuelita y la abuelita pasaba la navidad sola y esos son guas que no entienden digo pero bueno ¿qué tiene en la cabeza? ¿cómo voy a hacer pasar la navidad sola a tu mamá si vive a un kilómetro de tu casa? ¿cachai? como que ese tipo de guas son difíciles de entender para uno como chileno yo creo ¿cómo es el humor de la gente en Alemania? ah esa pregunta está buena depende ¿sabes por qué depende? porque hay mucho extranjero acá pero quien nació acá ¿cachai? por ejemplo mucho turco quien nació acá mucho italiano quien nació acá mucho ruso quien nació acá entonces esos guas tienen un humor más parecido a uno como un humor más hiriente más sarcástico ¿cachai? pero como que siento que el alemán no se atreve si no está realmente en confianza contigo a tirarte una talla pesada como hiriente tirarte un sobrenombre o tirarte como a partir como se dice ¿cachai? en cambio por ejemplo los turcos te la tiran los italianos te la tiran y se parece más al humor de uno porque el chileno es como que no tiene buena anestesia hay muchas veces de hecho el latino tampoco tiene un humor así tan nosotros se nos pasa la mano en Chile bueno me acuerdo que yo siempre estoy con amigos chilenos y de repente nos empezamos a palanquear a tirarnos sobrenombres y me tira una y yo le vuelvo una peor y así la hueá va escalando y los otros latinos como que así se acercan y así ya no pelean y nosotros no si no estamos peleando bueno estamos weando con este saco wea no sé pero es como que la gente piensa como que nos va a separar ¿cachai? como que nos vamos a poner a pelear más o menos y nada que ver ya hay unas preguntas me vas pasas para la punta que no las puedo y no las quiero poner porque no hay muchas preguntas que se repitieron o gente que no tiraba preguntas sino que ponía como mojin nomás o me decía alguna wea pero oye decir otra vez y agradecer otra vez que estoy muy agradecido de la gente que está llegando a través de TikTok ¿cachai? empecé a subir videos hace tres semanas y llegó mucha gente nueva al canal de YouTube al perfil de TikTok incluso Instagram se pegó y una curva también de seguidores para la gente que no me sigue en Instagram también estoy subiendo videos ahí habitualmente YouTube los que no están suscritos pueden suscribirse weón es bueno porque se logró como una comunidad bacán como como que se está uniendo YouTube con Instagram y TikTok me parece súper bacán porque siento como que como que me revivieron las ganas de subir cosas el entusiasmo que yo tenía antes cuando empecé el canal de YouTube a veces iba como desinflando porque no funcionaba muy bien ¿cachai? pero nada estoy de verdad muy contento y muy agradecido porque está funcionando la raja una hora cinco llevo hablando el video va a durar obviamente mucho menos de cinco ya pues bueno muchas gracias me siento súper acompañado por este tema de hacer estos videos ¿cachai? la interacción me siento muy acompañado la verdad espero yo hacer también sentir a la gente que está como acompañada por este saco wea ya gracias nos vemos chavela man